La valoración de este producto de Roventa es de 8,4 sobre 10. Actualmente es el más valorado con 3.327 valoraciones para esta categoría. Estos son sus puntos fuertes, fácil de limpiar, duración de la batería, potencia de succión, comodidad, maniobrabilidad, nivel de ruido. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Hoover ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 8,4 sobre un total de 10 puntos. Esta es nuestra mejor opción. He aquí sus rasgos distintivos. Fácil de usar. Maniobrabilidad. Relación calidad precio. Potencia de succión. Duración de la batería. Para limpiar en profundidad. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Dyson es de 8,6 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Es un producto de referencia que cumple plenamente su cometido, es sin duda uno de los mejores artículos disponibles en el mercado. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este producto DEMY ha obtenido una puntuación de 8,2 sobre un total de 10 puntos. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Sus funcionalidades son relación calidad precio, potencia de succión, duración, comodidad, durabilidad, fácil de limpiar. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La calificación final asignada a este artículo de CECOTEC es de 8 sobre un total de 10. Por el momento parece ser el más regalado. Sus méritos son fácil de limpiar, relación calidad precio, maniobrabilidad, potencia de succión, duración de la batería. Para limpiar en profundidad. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La valoración global de este artículo de Samba es de 6,8 sobre 10. Actualmente es el más vendido. Es muy valorado por estas características. Fácil de usar. Relación calidad precio. Fácil de limpiar. Maniobrabilidad. Duración de la batería. Potencia de succión. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. y y lo